Las últimas novedades del Taekwondo ITF están en este programa de Simplemente Corrientes, que este fin de semana tiene que ver con premios y con agradecimientos. Bueno, ya están en casa todos los competidores, los cinco, con sus respectivos logros, con sus familias, gozando de las vacaciones. Digo las vacaciones porque la semana que viene se ponen a dar clases, a seguir entrenando porque vienen más competencias. El 6 de septiembre tenemos nuestro 17º torneo internacional en el Club de Regatas. Y bueno, sí, ahora llegó el momento de los agradecimientos y del balance final. Estuvimos ahora con el gobernador, Ricardo Colombi, nos decidió en su despacho, fuimos acompañados por el presidente y vicepresidente del Club de Regatas Corrientes, el doctor Lanari y el doctor Tassano. Bueno, fuimos a mostrarles los logros, las medallas, las camperas, los souvenirs que se trajeron de allá del Mundial. Porque además fueron con un apoyo del gobierno. Totalmente. Fuimos a mostrarles los logros y, por supuesto, a manifestarles nuestro agradecimiento por el apoyo económico que nos dieron. El gobierno nos dio el subsidio. Sin eso no hubiera sido posible la participación de estos cinco competidores del Club de Regatas. Así que los chicos les contaron sus experiencias, sus anécdotas al gobernador, sus luchas, sus vivencias. Y bueno, y obviamente, por supuesto, manifestar el agradecimiento del apoyo económico. Tiempo de agradecimientos, pero de festejos también la semana que viene. Sí, la semana que viene vamos a hacer una cena íntima con los campeones. La asociación le va a agasajar con una cena. ¿Dónde vamos a estar los instructores mayores y ellos nada más? Porque queremos aprovechar ese momento para brindar, compartir algo de comida. Y que, bueno, que ellos puedan contarme a mí y a los demás miembros de la comisión directiva lo que pasaron, lo que vivieron, las cosas positivas, la no tan positiva. Porque eso nos va a servir a nosotros para poder mejorar y trabajar con vista hacia un futuro mejor. ¿Algo más para agregar? Simplemente el agradecimiento rotundo hacia todos los que confiaron en esta prueba tan difícil que fue viajar al Mundial, al Gobierno, mi agradecimiento nuevamente al Club de Regatas, a ustedes que hacen la difusión de todo lo que nos cuesta hacer con este trabajo. Y bueno, y seguir para adelante, la vida continúa. Que esto sirva para un mejor taekwondo, para corriente y para nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!